Hola, ¿está ahí? Bien, ¿está ahí? Vamos a hacer primero el resultado de Los Lampos. ¿Caro, serio? ¿Caro? ¿Caro, serio? ¿Usted elige la O? ¿Caro? Usted es parte. Vamos a sacar una fotito para el recuerdo. A mí no me importa quién gane. Yo vengo a hacer lo mío y usted venga a hacer lo mío. A mí no me interesa quién gane, ¿ya? Ahí, obviamente, va a ganar la que me dio más guantes. ¿Ya? ¿Jugamos con este lado? ¿El balón de ustedes? ¿Cómo está? ¡El balón! ¡El balón! ¡Balón! ¡Vean ustedes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suerte! ¡Ya! ¡Ustedes se alejan! ¡Ya! 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 ¡Ya!